¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción. Y bueno, ahora les voy a hablar del Audi R8 LMS GT2 Color Edition, que le da un toque de color al carrera cliente de Audi Sport. Y bueno, como sabemos el salvaje modelo GT2 de la marca de los cuatro aros recibe una edición especial con seis modelos, cada uno pintado de un color diferente, que lo hará totalmente único a cada ejemplar. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, como su debut en la competición automovilística ya consumado, el Audi Sport continúa sorprendiendo con su último y más salvaje modelo carreras cliente, el R8 LMS GT2. Presentando una nueva edición especial de lo más colorida con un total de seis unidades, cada una con un color único que lo hará destacar incluso entre el resto de otras unidades de su raza. Bueno, con el nombre Audi R8 LMS GT2 Color Edition, el departamento de competición cliente de la marca automotriz de los cuatro aros, domiciliada en Ingolstadt, ha mostrado estas seis únicas unidades con colores comunes, pero que las van a ser únicas, ya que no habrá dos iguales. Los tonos elegidos son el rojo, azul, amarillo, verde, una especie de marrón claro y negro. Estos colores se aplican como ocurre en el resto de los otros modelos R8 LMS GT2 sobre una carrocería hecha totalmente con CFRP, que quiere decir polímero reforzado fibra carbono y que aparte muestra notablemente modificada respecto al R8 de Ciudad y los GT3 con un aspecto que son mucho más agresivo y aerodinámico. Bueno, el chasis por su parte está fabricado con aluminio y CFRP, lo que le otorga una ligereza mejorada quedándose en unos 1350 kilos y eso contando aparte y eso poseyendo aparte una jaula antivuelco de acero en su interior como buena máquina de carreras. No falta a la cita tampoco el famoso profulsor atmosférico tipo B10 de 5,2 litros que aquí tiene como potencia 640 CV y que deja como resultado un impresionante ratio de peso potencia de 1,2 kilos por CV. Bueno, como sabemos la filial carrera cliente de Audiosport va a ofrecer estas 6 unidades del modelo R8 LMS GT2 Color Edition con un precio de 349 mil euros antes de impuestos, algo así como 347 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.